Me vea que no entiendes, no me entiendes, no entiendes, no importa Pensiente que mi flow fue los sabores, que aquí no hay pica y la letra de Baiten si me la soporta Venga mi flow agarra, mi flow agarra y se desplama Lo que pasa es que en la carneta te invirtió un fantasma ¿Está claro, brother? Que en esto yo hago el freestyle Fantasma, display, como se llama postergate ¿Tú estás claro, brother? Que en esto me esclama Haciendo todas las rimas, somos los falsas fantasma O los pegadores, brother, yo no creo en traidores Que la clave es lo que es que llegó el casabe El robo legendario como la pantera rosa Llego el mojote, coño, taja, chica super poderosa Es así, ¿tá claro? Llego yo robo el beat Dale, choco, que te vi, lázate yo por ahí Cuando siempre yo me lance, que siempre yo me lance Mucho gusto me presento, me dicen en paz, descanse Cuando en lírica le lanzo, lírica le lanzo Soy cuando la frase, cuando en lírica le doy Soltándote la lírica, juro que soy un beta La paga en camioneta, ya no te calles corneta Es así como con lírica, yo sí soy un beta Mándale el yado y yo soy alguien en el boleta Arriba mano, otra vez, arriba mano Viste como es que yo represento rock venezolano Esto es sencillo, porque yo soy la evolución Vente en técnica que con rima aplamo una revolución Ay Dios mío, la rima no tiene fin Impediente que hace la mano y tenga pingue violento Tú me entiendes, loco, porque se desmaya el del bajo Como quien te dice un caos, que te ha bañado Ahora sí que la prendí, coño, pa' que la vaina hierba Llego, te veremos que impuso a sonar toda esta mierda De pana y todo, soy bull de los quemados Lo que pasa es que no dio cuenta, no quiero como estaba muteado Vente cuando besaba en la hierba Yo ando ahí entonces, enrolando la hierba Disculpa, si entonces no me boleteo Ya tú sabes cuando yo me la tripeo Después de eso, le paso el turno al otro Después de eso, vamos enrolando el otro Pa' que entonces, se lo vacilen duro Tú sabes que yo ando más duro que el carguro Yo mi pana me como el chino y Nacho Y te agarramos tu sempera y formamos un pique cacho Pa' que vea entonces, coño, el troco, pues que como flama Ahí está el papel y pa' allá hay que estar la grama De pana y todo, y te burle, burle lo que pago Pa' que vea como los tiros en el impreguntado Ya, 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 ni pa' fumano Es pa' ver de los grafiteros Tú pones la grava, traje, que yo pongo el de yesquero ¿Me entiendes? Con mí me miras que sí, hipoperro Pa' que veas como quien representa cualquier rapero ¿Me entiendes? Que me va sin peco, que te meten los versos garrechos Solo yo los saco de la mente Epa, epa, que para que estoy inspirado Para cualquier mi que me lance, ni una que no voy pegado